Música Seguimos en esta interesante conversación con Niberka Marte, la capitana de las reinas del Caribe. Niberka, refuerzo, tu primer contrato, como te llega ese primer contrato y que piensas tu, que piensas tu familia y dices, esta mujer ahora se va a jugar fuera del país. Háblame de esto, por favor. Bueno, yo no sé si recuerdas que te dije que en mi primer torneo con la selección de mayores yo no jugaba, por lo que me la pasaba en las gradas grabando el equipo, grabando cada juego y todo eso, porque después se lo mostraban a las chicas. Y yo estaba en las gradas con todos estos estadísticos del equipo de Serbia, de todos los equipos que estaban ahí practicando. Como yo era bien jovencita, todos como que me cuidaban mucho, y que tú vas a comer, y te dejaron dinero, te dejaron comida, y ahí me invitaban de todo. Ahí yo conocí a algunos entrenadores, como es el caso de Nicola Negro, que ahora está con el equipo de México. Y recuerdo que ya con mis años en la selección, ese tiempo él estaba con el equipo de Turquía. Lo veía en ciertas competencias y él se acordaba, tú estabas chiquitita. Y bueno, cuando él estuvo en Azerbaiyán, en un equipo, el equipo de Acerrail, me dijo, Nive, mira, necesitan una acomodadora, aquí hay un equipo que solamente tiene una, ahí estaba todo el equipo de Tailandia jugando, recuerdo. Y necesitan una acomodadora que venga para entrenar y todo lo demás, y fue mi primer contrato en Azerbaiyán. Azerbaiyán. Bien lejos. Estamos hablando de que duraste como dos días volando. No fue un contrato de que ven, adáptate, esto funciona así, no, en Azerbaiyán. Dios. Ese es un país totalmente diferente a este, totalmente diferente. Y tus padres, ahora sí es verdad que la perdimos, se nos va lejísimos. No, mis padres estaban felices. Qué bueno, desarrollate, crece. Para ellos, mientras sea crecimiento, cosas nuevas y aprender, ellos están felices. Entonces, yo fui allá, Brenda Castillo estaba jugando en Rabita Bakuta, entonces nos veíamos todo el tiempo, no estuve en teoría sola. Y ahí duré siete meses, siete meses, así empecé. ¿Y más o menos cuánto pagaban? ¿Se puede saber? No, porque es que eso, eso es la pelota que ustedes manejan. Pero, pero bueno, ok, déjanos a la imaginación pensar que te vas tan lejos porque alguna buena recompensa tienes. Correcto, correcto. De hecho, jugamos con la selección nacional porque tú amas tu bandera, tú quieres representar tu país y es también una vitrina para que los clubes también te vean jugando y poner tu selección en alto. Pero la verdadera recompensa está cuando sales a los clubes, entonces es necesario. Entonces, es bueno escuchar de ti la respuesta a esta pregunta, que me la hacen a mí como si yo jugara con ustedes también. ¿Cuánto les paga la selección por jugar? Eso, yo te voy a traer a Cristóbal Marte. No, ese señor tiene todo detallado de cuánto invierte, cuánto gana cada jugadora y todo lo demás, entonces yo te lo voy a traer. Pero por lugar de la selección no les pagan, o sea, no hay un salario. Claro que sí, claro que sí. Ah, pues mira, yo me equivocaba, yo siempre decía. Tenemos un salario del Proyecto Nacional y del Ministerio de Deportes también, o sea que. Como atletas de alto rendimiento. Exactamente. Ah, pues mira, yo me confundí, yo siempre, no, no, lo digo públicamente, yo siempre decía, el trabajo de ella no es cobrar por la selección, sino lo que consiguen de allí por la vitrina que tú mencionas. Exactamente, porque de hecho esa es la entrada de dinero, lo otro es un sueldo mensual que tienes. Y después de Azerbaiyán, ¿qué sucedió? ¿Subieron tus bonos? ¿Cómo hicieron a llamarte de otras ligas? ¿Qué pasó? Bueno, Azerbaiyán fue en el 2013, de hecho fue el año cuando yo empecé a jugar ya oficialmente de titular con la selección, porque antes de ahí yo era simplemente cambio. Y ya ahí obviamente sí, ya la gente empieza a verte un poquito más. Yo era una jugadora que, debo decir que no es lo mismo tú jugar en clubes que tú jugar en selección, y que también mi posición no es la misma que las atacantes. Las atacantes tú las tienes para que te hagan los puntos, son la ofensiva del equipo, pero en mi caso es el cerebro del equipo. Por lo que empezando a jugar de titular ese año, mi crecimiento en los clubes también fue paulatinamente. Y después de ahí fui a Perú dos años, fui a Turquía, fui a Francia, fui a Indonesia también dos años, y bueno, pues aquí estoy esperando a ver a dónde voy. ¡Wow! O sea, ¿todavía no tienes contrato ahora mismo para volver a reforzar? Todavía no. ¿Tienes propuestas? Sí, pero todavía no está en mis planes porque yo no puedo darle fecha de salida de Dominicana a los clubes porque tengo una cirugía de nariz pautada por mi tema de sinusitis y todo eso que es lo que debo poner en primer lugar, es mi salud y se necesita respirar bien para tener calidad de vida, por lo que lo he pospuesto bastante por el tema de los compromisos con la selección. ¿Cómo? ¿Tú juegas, cómo juegas si no respiras? Bajo medicina. Decía doña Elena de Paul que la respiración no es todo. Así es. Todo depende de tu respiración. Así es. Y tu desempeño en el tabloncillo, en el sexteto es excelente. Sí, sí, pero no se puede estar así. Yo tengo un tema de sinusitis crónica y eso me impide bastante tener una calidad de vida. No puedo salir a cenar a ningún lado, no puedo estar en sitios cerrados con aire, acondicionado, si no es bajo medicamento y ya no puedo seguir así. Todos esos medicamentos salen positivos en el tema de dopaje, tengo que estar sacando permisos y todo eso y basta. ¡Wow! Sí. Pero bueno, agarrándonos de ahí, vamos a recordar. Vamos a recordar cuáles han sido esos momentos que para ti te marcaron, tanto con la selección como reforzando en esas ligas. Mencionaste varias ligas extranjeras, pero empecemos con la selección. ¿Qué momentos han marcado tu vida ya en el tabloncillo? ¿Te inspiró siendo una niña ese grupo que le ganó a Cuba en los Juegos Panamericanos Santos Domingo 2003? Correcto. Y de ahí en adelante a soñar se ha dicho. ¿Qué te ha impactado dentro de ese sueño? Bueno, debo decir que cuando tú estás en el momento, en jugar, tu mente solamente piensa en entrenamiento, juego, torneo, que viene, acabas un torneo y ya empieza el otro, por lo que las emociones son muy, muy cortas. No te da tiempo de, por ejemplo, ahora ganamos el clasificatorio olímpico quedando como primer lugar por primera vez en un torneo de ese calibre y que no es el clasificatorio olímpico típico que he estado acostumbrada cuando jugamos aquí en América, que sí lo hemos ganado, pero son equipos con los que estamos acostumbradas a jugar, siempre estamos con Puerto Rico, con Canadá, con esto. Pero jugar en ese torneo en China donde tienes que ganarle a todos esos europeos y asiáticos y quedar en primer lugar son momentos mágicos de verdad. O sea, fueron momentos que todavía no había acabado el juego con Holanda y cuando supe que ya habíamos ganado dos sets y ya estábamos clasificadas, no había forma de contener las lágrimas. Y recuerdo que Gaila, Gineiri me abrazaban y me decían, ni ven, no vamos a terminar el juego. Entonces son momentos que tú lo sientes porque solamente tú sabes en ese momento cuánto te ha costado llegar ahí, cuánto le ha costado el equipo. Yo me sentí súper feliz de ver a todas las chicas celebrando, todo el mundo alegre, unido. Y son momentos que tú lo llevas siempre. Y así he tenido muchísimos antes de ese. Pero que ya, tienes que cortarlo y pensar en los juegos panamericanos que vienen ahora. Entonces he tenido muchísimos momentos así que no puedo decirte, este año fue clave o este torneo fue mejor. Entonces son simplemente momentos que tú recuerdas que cuando te sientas a hablar con una de ellas y dices, tú recuerdas en el 2011. Es que son muchos. Sí, son muchos. Son muchos torneos y son muchos momentos claves. Y a propósito de eso, en ese torneo ustedes empezaron perdiendo, de quien no se esperaba que se perdiera, que era República Checa. ¿Qué pasó en ese juego? No, mira, durante el torneo yo me encontré a los entrenadores de República Checa y ellos al vernos jugando los días siguientes me dijeron en el ascensor, felicidades, ustedes nos ganaron a nosotros porque fue el primer juego. Y yo, no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo usted va a decir eso? Y él, sí, sí, nosotros sabíamos, nosotros no contábamos con esa victoria. O sea que cada día es un tema. Tú no puedes entrar a la cancha contando con una victoria, tú tienes que entrar a la cancha contra quien sea a ganar porque es que todo el mundo va con el mismo propósito y al final es el mismo voleibol. Solo que porque un equipo ya ha quedado campeón mundial o ha quedado campeón olímpico no significa que ese equipo sea más complicado de uno que ni siquiera clasifica en Europa porque el clasificatorio para ellos es complicado. Entonces la gente lo ve desde fuera como, ah, República Checa, eso nunca lo vemos en ningún lado. Pero es un equipo europeo que juega muy bien, que si tú te pones a ver la historia, son equipos que después de la Segunda Guerra Mundial entonces aparecen también y todo eso, entonces tú te quedas como que no son equipos fáciles, son jugadoras altas y que juegan muy bien. Entonces nos agarraron en ese momento de falta de fogueo, vamos a decir. Y que venían de haber participado en el torneo de la Copa Panamericana aquí, que como te dijo alguien cuando veníamos al estudio, sufrimos una derrota frente a unas norteamericanas que a mí me dijo el propio Cristóbal Marte, Frank, eso es un proyecto que tiene donde escoger, nosotros no tenemos profundidad, aquí hubo que descansar compañeras pensando en esos eventos que venían. Es que si te pones a pensar después de esa derrota contra ese equipo de Estados Unidos que vino a jugar aquí el Final Six a la República Dominicana, nosotros le ganamos en Canadá y quedamos primer lugar al equipo titular de Estados Unidos sin que le falte una sola jugadora. Es lo que te dije, a veces es más complicado tú jugar contra un equipo que sabe jugar pero que tú no conoces a las jugadoras del otro lado, que son jugadoras que a veces salieron de una universidad, que juegan sin ninguna responsabilidad, sino que juegan alegres y felices porque están compitiendo contra la República Dominicana y las cosas le salen mucho mejor que a un equipo olímpico que tiene la responsabilidad, entre comillas, de ganar. Entonces, yo también siento que nosotras cuando jugamos con equipos top, el equipo de nosotros también se crece y a veces jugamos con equipos que, como la gente piensa, no tienen ese ranking mundial y nosotras así mismo jugamos, o sea, son momentos simplemente que para el fanático es como que, no, esas mujeres no están en eso, pero es difícil, es difícil. Así como Cristóbal Marte te dijo, teníamos jugadoras que necesitaban un descanso, que no estaban con ritmo de juego, necesitaban recuperar quizá algunos dolorcitos, algunas cosas, pero que a la hora de que se necesitan están ahí, están físicamente bien, físicamente fuertes y han jugado torneos y juegos en el año que han mantenido el nivel al tope. Y ustedes han tenido mucho trabajo este año. Así es, ha sido uno de los años más cargados que yo he jugado con la selección. O sea, que los descansos se justifiquen. Pero volviendo al tema de piernas de República Checa y lo que nos viene, por ahí viene Serbia, Dios mío, campeón mundial. ¿Qué pasó? ¿Cómo ustedes renacen y le ganan a todo el que se le paró por enfrente de ahí en adelante? Sí, tuve como dos o tres entrevistas cortas, de hecho saliendo por la misma zona mixta después de ese juego con República Checa, ¿qué ustedes van a hacer? ¿Qué va a pasar ahora? Y yo decía simplemente nada, mañana es otro día, hoy perdimos, mañana jugamos y ganamos, no importa. Y la gente se quedaba, ¿cómo va a ser? Porque todo el mundo pensaba que los favoritos eran Serbia y China. Nunca Dominicana pasaba por ese lugar. Y es como te digo, tú no puedes quedarte hoy en la tristeza porque perdiste o en la emoción porque ganaste, porque ya al día siguiente es otro juego. Que si mentalmente no estás a tu límite, no puedes jugar. Entonces eso fue, acabó República Checa, señores, olvídense de eso, vamos a entrenar y mañana jugamos de nuevo. Ya, ya está. Y de ahí en adelante no perdieron más. Correcto. Y ya estamos en los olímpicos. Así es. Bueno, pues ya me respondiste a la primera parte con diferentes acápices de esas anécdotas. ¿Quién de lo diría? Lo más fresco que tienes es parte de lo que más te ha impactado. Conseguir ese triunfo en China, en un preolímpico. Y como refuerzo, ¿cuáles son esos momentos que podemos decir impactaron tu carrera? Bueno, yo he tenido la dicha de salir a reforzar con compañeras de equipo. Estuve muy feliz cuando estuve con Brenda en Azerbaiyán. No estábamos en el mismo equipo, pero son momentos que fuera de tu compartes y te desahogas. Y eso para mí es muy importante porque vas con una amiga desde tu casa. Es como que si te llevaste una familia contigo, no estás sola por ahí. Y también me tocó con Gineiri en Francia. Tuvimos una experiencia muy bonita, muy bonita. Nos tocó también vivir siete meses en el sur de Francia, que es un lugar maravilloso. Y también la pasamos muy bien y como equipo nos fue bastante bien. También me tocó con Gaila en Turquía. ¿Qué te puedo decir de Gaila? Gaila es una jugadora que cuando tú te sientes abrumada por X o por Y, solamente te dice Nive, no pienses, dame la pelota. Y eso a mí me daba súper confianza, así como en la selección allá en el club. Nosotros entrevistamos a Gaila hace ya un tiempo y lo que me sorprendió de ella fue el grado de madurez que tiene para su edad. Sí, es una chica fantástica, dentro y fuera de la cancha. Básicamente. Sí, y tiene este grado de madurez como cualquier adulta. Y me habló hasta incluso de su padre, de que el boxeo y todo lo que me dio. Cuidado, es porque te entrenaron por él. No, eso te lo da el deporte. Esa madurez obligatoriamente tienes que escogerla en el deporte, porque es que yo me he dado cuenta que no es lo mismo. Tú te expones desde muy temprana edad hacia una presión muy grande, por lo que tienes que madurar, tienes que saber compartir con personas mayores que tú y todo eso desde muy jovencita y tener una responsabilidad en la cancha, cargando un país detrás, que una chica a mi edad, cuando yo empecé, no la tenía. Pensaba solamente en el colegio, en la universidad, en los amigos y ya para nosotros es otra dimensión, otro nivel mental en el que tú tienes que mantenerte. Extraordinario. Y cuando tú mencionas, estaba en tal lugar con Gaila, estaba en tal lugar, ¿era en el mismo equipo o simplemente por estar en la misma liga se acompañaban unas cosas? No, estaba en el mismo equipo. Siempre en el mismo equipo. Sí, así es. O sea, que esas ligas se fijan mucho en lo que nosotros hacemos con las reinas del Caribe. Me tocó con Priscila Rivera en Indonesia, eso fue fantástico. Me tocó con Priscila por ahí con otra gente. Era lo máximo. Bueno, tenemos que hacer nuestra última pausa. Cuando regresemos, hablemos de tu futuro. Ok. Yo quedé gratamente sorprendido al verte en esa recepción que nuestro presidente hizo a las reinas del Caribe. Ah. Escucharte fue para mí placentero. Ah, qué bueno. Vamos a hablar de eso porque en ti hay una oradora innata. De eso hablaremos al regreso. Después de estar atrás. Puede estar ahí. Y hablemos de tu futuro. Antes de estar. Ch membership. Gracias por ver el video.